bueno campeones continuamos con nuestra clase de educación financiera esta es la clase número 6 y quiero que prestes mucha atención porque ya vamos a terminar con las sesiones básicas y vamos a de una vez visualizar el cash flow 202 donde vamos a tratar muchos temas muy interesantes y si no has visto las clases pasadas te invito a que vayas a visualizar el canal de wallstone company y vayas a ver específicamente las clases educación financiera desde cero número 1 número 2 número 3 hasta llegar a esta que es la clase número 6 donde ya vamos a terminar y donde lo voy a orientar sobre un programa muy poderoso que está explotando la cabeza de muchos usuarios y que tú puedes generar ingresos adicionales construir tu ingreso pasivo sin necesidad de que inviertas en publicidad es muy importante que consideres que desarrollar negocios digitales ahora se ha convertido en el eje principal para construir y conseguir la anhelada libertad financiera con todo respeto que tengo con todos los negocios tradicionales que aún son importantes y es más estaba conversando con un amigo hace poco y descubrí lo siguiente mi amigo tenía su restaurante y de verdad me puse a pensar porque cuando comenzó la cuarentena y el boom de los negocios digitales reventaron se dispararon sus ventas y yo fue uno de ellos que consumió ciertos productos digitales nunca me voy a arrepentir porque aprendí un montón sí pero hay algo muy interesante este es cierto que los negocios digitales están pegando muy fuerte pero si todo el mundo fuese digital yo no sé yo no sé pero en mi opinión las cosas serían demasiado aburridas estar en la casa todo el día en la computadora y no tener la oportunidad de visitar un local un restaurante los centros turísticos como que no es lo mismo tener la experiencia real estar presente visitar paisajes turísticos poderosos como cusco machu picchu entre otros lugares bastante interesantes que tienen méxico parís francia etcétera etcétera o sea a qué me refiero con todo eso imagínate que ahorita como hay existe google maps google earth todas las plataformas de mapas este nunca va a justificar o reemplazar de la presencia física me dejo entender entonces aquí quiero llegar con todo eso mira es importante prácticamente el libro digital está abarcando el 80% en los negocios tradicionales ya deben aplicar el marketing digital sí para poder aumentar sus ventas porque las personas están constantemente en sus dispositivos celulares y necesitamos interiorizarnos y encontrar nuestro cliente potencial esto ya es no abarca educación financiera la educación financiera solamente se enfoca en analizar números resultados e inclusive un poco de ventas porque ventas es igual a ingresos y la parte financiera visualiza mucho las ventas si independientemente del trabajo que tú quieras realizar entonces hoy día vamos a conocer en esta oportunidad cómo funciona el cash flow 202 si no has visto los vídeos anteriores sobre educación financiera desde cero te invito a que lo hagas porque si no no me vas a entender a partir de este momento tú ya debes conocer bien el cash flow 101 ya debes conocer sus herramientas familiarizarte entre otros detalles bastante interesantes es importante que siempre digo a las personas que tengan a la mano un cuaderno para anotar sobre los temas fundamentales si y su calculadora cuando vayamos a jugar el cash flow porque es importante que lo juguemos constantemente para que así mantengamos el espíritu empresarial alimentemos nuestra educación financiera y por lo tanto podamos discernir las oportunidades que más nos enciendan y empezar a emprender con todos los resultados porque de nada sirve que tú sepas vender si no tienes buenos hábitos justamente la educación financiera trata sobre eso este generar buenos hábitos si buenos hábitos para que tú puedas generar este ingresos y sobre todo no caer en el vicio del despilfarro porque es muy fácil incluso hay muchos emprendedores colegas míos que han fracasado han subido recuerda que mientras más arriba estés más duro será el golpe cuando caigas y si para evitar ese golpe aunque de todas maneras siempre pasa algo tú debes prepararte para ese golpe emocionalmente son temas de desarrollo personal que sí o sí necesitas dominar para estar preparada para cualquier descalabro financiero ahora no me refiero a que el negocio digital pueda caer aunque eso hipotéticamente puede suceder no se sabe ojalá que no pero en caso que sucediese lo cual es muy poco probable entonces tú ya debes prepararte emocionalmente pero es ese tipo de caída no me refiero sino que para poder llegar a ser grande escalar el nivel empresarial en los grandes gigantes como los tiburones entonces necesitas saber tener respaldo de gente a qué me refiero todos los empresarios trabajamos con personas y bien lo dijo robert kiyosaki en sus libros la parte más difícil de todo empresario no es la administración la estructuración financiera la contabilidad nada es trabajar con gente creo que lo dije en vídeos anteriores pero lo repito porque esto es importante que lo sepas el mundo empresarial no es un color de rosas al comienzo si trae muchos desafíos pero para eso necesitamos entender la parte dinámica que justamente cubre los juegos educativos ok entonces quiero que preste mucha atención porque hasta este momento ya se ha aprendido un montón si no mira los vídeos anteriores para que podamos ir de lleno a la acción para que podamos conocer un poquito más técnicamente que nos ofrece el cash flow 202 y obviamente no enojarlo si empezamos a perder porque a pesar de que yo le he jugado el cash flow ya muchas veces y el 101 infinidad de veces siempre aprendo algo nuevo ok así que vamos para allá con el cash flow este 202 así que vamos a hacer lo siguiente me voy a achicar perfecto vamos a entrar a nuestro escritorio y vamos a jugar el cash flow haciendo doble clic en este icono muy bien voy a esconder mi cámara para que podamos visualizar bien el juego y listo entramos al cash flow 202 y 101 el panel general si y los que desean obtener el cash flow ya saben que me pueden contactar personalmente debajo de este vídeo en la descripción de este vídeo voy a colocar el link de mi whatsapp personal para que puedan solicitar el cash flow de acuerdo así que no hay ningún problema lo importante es que lo tengan en sus ordenadores ya sea laptop computador no importa si no no se necesita de mucha memoria como los gamers profesionales así que no se preocupe con una vacuna laptop básica pueden tener el juego disponible pero eso sí les aconsejo que tengan una laptop lo suficientemente óptima para poder desarrollar negocios digitales se los digo por experiencia chicos no les van a sacar caras es muy frustrante y estresante ver que nuestra máquina se se lentejea y a pesar de que la forma tiemos sigue lenta que los programas no cargan en fin yo les aconsejo que la una de las mejores inversiones que consideren es comprarse herramientas digitales de verdad señores a pesar de que la gente no llega a entender todo la tecnología cada vez está está abarcando muchas cosas bueno señores sin más preámbulos vamos a iniciar el juego muchas personas me consultaron oye jayron como haces para que los las herramientas se vuelvan rápidas y porque yo cuando juego el caso los que ya lo adquirieron éste empiezan a agilizar lento entonces sólo pongan en opciones y luego acá va a estar obviamente lleno de volumen con el sonido este por defecto que tiene el juego yo lo bajo a cero obviamente para hacer estos vídeos si le dan acá he apagado porque si le encienden sonar una música muy particular como ésta sí igual acá es obviamente con este volumen alto lo apagamos y acá bajamos el volumen y acá en eso dice animaciones rápidas le dan encendido porque lo pongo extendido porque necesito avanzar el tiempo nos gana de acuerdo y necesito hacer lo más rápido posible para que los jugadores no empiecen a caminar sino correr este y podamos ir directamente al grano ok vamos a darle aceptar vamos a cargar este un jugador si vamos a ponerle ahora el cash flow 202 ahora bien en esta sesión en esta clase necesito que entiendan una cosa querida audiencia si no dejen de jugar el cash flow 101 aún necesita seguirlo jugando el cash flow 102 es para que ustedes puedan ver lo más técnico que es y cómo funciona la bolsa de valores el mercado financiero en tiempo real si al principio me asustó porque de verdad no me gusta mucho ese tema pero cuando yo derribé ese paradigma de que no pues es un simple juego si pierdo lo vuelvo a intentar lo vuelvo a intentar hasta poder dominarlo no digo que lo domino al 100% el cash 102 pero por lo menos conozco sus reglas y la parte básica así que vamos a darle acá y vamos a ver algunos temas fundamentales vamos a jugarle con un ordenador solamente de acuerdo porque no con cuatro podemos hacerlo pero el tema se va a alargar mucho la intención de este vídeo se dé lo más corto posible porque créanme que por más esfuerzo que yo me haga en hacerlo el vídeo corto llega a extenderse de alguna otra manera si se me complica mucho hacer vídeos de 5 10 15 minutos cuando es un tema bastante poderoso profundo y de las cuales requieren una explicación detallada entonces para que tú puedas hacer que una persona comprenda dicho tema necesitas simplificarlo me dejo entender necesitas hacerlo de manera tan sencilla que hasta un niño lo puede lo pueda realizar hace unos días si este jugué el cash flow con una gran amiga trajo su sobrina entonces en mis talleres llegan gente de cualquier edad desde adulto desde 45 años hasta 50 me ha tocado como también personas de 9 años entonces es un poco complicado parecía este entender de qué manera pude enseñarle una persona sin que tiene 40 años una jovencita de 15 otra jovencita de 9 años una niña y un adolescente de 17 o 16 años entonces viene de todas las edades y qué es lo que yo he podido sacar en conclusión todo este tipo de edades aprendemos de la misma manera a través de los juegos explicándolo sencillo con manzanitas o sea nunca subestimen el aprendizaje primario señores si cuando alguien me dice mira te voy a explicar con manzanitas yo me pongo atento y me gusta otras personas se ríe porque creen de que explicándolos con manzanitas recién van a aprender que infantil eres jairo pero en realidad en la mente humana aprende de esa manera si este es el común denominador quieras o no es mientras más fácil tú explicas un tema más comprensible genera tu cerebro a la parte de colocar la comprensión y poner acción me dejo entender entonces yo creo que la parte dinámica de los juegos la explicación sencilla hace que todos aprendan si yo le explico una niña de 9 años con manzanitas lo va a entender también la persona de 45 años también el adolescente de 30 años perdón el adolescente de 16 años y también la jovencita de 18 o 20 años entonces cuando tú explicas algo sencillo si un niño lo entienden obviamente lo va a entender las edades para arriba y esa debe ser la explicación para todas las carreras por esa razón yo deserté de la universidad no porque estoy en contra del sistema educativo aunque en cierta parte si del sistema ojo pero nunca de la educación la educación es el armas poderosa la de la fórmula secreta para acabar con la pobreza la corrupción y todos los orígenes de tomar sin embargo la educación que nos han inculcado la escuela simplemente en vez de ayudarnos nos perjudica sí porque trata de enseñarnos cosas que a los niños no aprenden y tienen que aprender la forma que ellos quieren enseñar lo cual es muy contraproducente a largo plazo y lo estamos viendo así así que desaprendan en esta ocasión lo que la forma de aprender de la escuela que es no cometer errores no debes plagiar no puedes copiar el compañero no debes trabajar en equipo todo eso es es falso en la vida real y yo ya lo he vivido todo lo que enseña kiyosaki en sus libros pude corroborar que es completamente así que vamos a jugar con un ordenador le vamos a dar escoge escogemos un sueño cualquiera digamos que queremos visitar las siete maravillas del mundo no importa si nos vacunamos o no comitamos ese detalle así que vamos a colocar masculino y nos ha tocado profesor listo señores no cambia en el vídeo anterior hemos aprendido de que el cash flow 202 es lo mismo que el 101 no cambia de tablero no hay otro tipo de normas diferentes no las normas siguen siendo igual solamente que se acerca aún más a la realidad listo el salario continúa ahora es un detalle muy interesante que no les hablé en el vídeo anterior y que lo voy a realizar ahora que es lo siguiente algunas personas ya cuentan con unos activos o si esta es la versión 2.0 por decirlo así de 101 como ya tenemos cierta educación financiera algunas personas si de la vida real conoce otras fuentes de ingresos y esto es muy importante recalcarlo a pesar de que el 85 o 90 por ciento de la gente no cuenta con educación financiera el otro por porcentaje si lo cuenta y ese porcentaje por ejemplo con una profesión llamado profesor el profesor cuenta con algunos activos si por ejemplo ahorita tenemos un duplex sí y una acción de ok4 ya resuelta eso que significa como el mercado financiero en esta situación actúa de manera real en vivo por decirlo así entonces podemos vender ahorita nuestras acciones y visualizar si nuestras acciones acaban de subir de valor o no como puedes ver acá acá está ejerciendo o continuando con las acciones en vivo eso que quiere decir yo puedo vender y comprar las acciones el mismo día que lo compre en menos de 5 minutos por supuesto que sí vamos a darle clic acá en actualizar acción y vamos a visualizar nuestra acción de ok4 un muy bien nuestra acción se mantiene de valor si lo compramos a 19 dólares y el valor está a 19 y el costo 19 tenemos 300 acciones lo cual tiene un pico es bastante constante entonces cuál es la tendencia no se sabe pero en los últimos 50 turnos por decirlo podemos interpretarlo de esta manera en los últimos 50 años o 50 meses que equivalen a bueno pues un poco más de dos años casi a los tres años llega no más si no me equivoco son cuatro años y si estamos hablando 12 por 3 son 36 más 12 si 48 más y exactamente en cinco años para ser exacto si un poco menos de cinco años ok bueno el tema es lo siguiente chicos de acuerdo este es el comportamiento del mercado financiero en los últimos cinco años ya por ejemplo que pasó acá señores recuerden que en el caso 201 aprendimos de que el mercado financiero es de 5 a 10 dólares muy bien los últimos turnos no explicamos de esa manera sino que es un rango promedio acá es en tiempo real entonces podemos visualizar que el mercado financiero bajó es un pico alto bueno no nos dice a pesar de que le damos clic pero ya más o menos ustedes suponen o este imaginan que llegó hasta un precio de estamos hablando de este rango mínimo llega a 10 dólares y máximo a 40 entonces qué significa que si estamos hablando de acá llegó por lo menos unos 35 o 30 o 30 dólares si la acción y ya tenía un pico bajo llegará a subir no se sabe y cómo podemos visualizarlo simplemente no vendamos nada ahora si tú quieres recuperar tu capital puedes colocar acá le das clic acá y puedes modificar la posición y lo vemos pero si queremos generar ganancias tenemos que esperar a que suba el precio de la acción y poderla vender ahora bien cuando las acciones llegan a su punto bajo y logre estar en cero perdemos la inversión que hemos tenido entonces cuánto hemos invertido Jairo multiplica 19 por 300 estamos hablando de 5.600 dólares llegamos a invertir para comprar 300 acciones lo cual hay un riesgo de perder esa capital claro que sí por esa razón te da a entender el cash flow 202 que no todo es color de rosa para empezar tú puedes comprar más acciones pero lastimosamente si lo puedes perder y así funciona tú tienes que visualizar el comportamiento del mercado financiero los últimos meses las últimas semanas ver las tendencias si porque nada es garantizable recuerda que estamos en un mundo donde no existe la seguridad por dios mucha gente dice pero Jairo me garantizas que te voy a tener resultados si emprendo si emprendo un negocio contigo pues señores le voy a decir tú estás pensando como empleado ahora no estoy diciendo que empleado sea malo pero si tú quieres desarrollar riqueza genuina no puedes pensar como empleado porque el empleado lastimosamente piensa en seguridad lo cual no es tan mal pero lastimosamente este nos ha creado un chip a cada uno de nosotros en que la ganancia sea fija de manera eterna y no siempre es así señores los grandes líderes los grandes líderes no llegaron donde están habiendo escogido la seguridad han perdido mucho dinero claro que sí pero eso es una aventura señores imagínense los niños todos los juegos los videojuegos que conozca no conozco un videojuego que no entienda este principio porque los niños se aburrirían rápidamente si todos los niveles fuesen el mismo desafío si entonces los niños se aburrirían cada vez que pasan un nivel avanza otro nivel mucho más complejo eso significa que estamos progresando como personas entonces sigan el ejemplo de los niños es uno de los grandes maestros que tenemos entonces estamos en un mundo donde no existe si no existe la seguridad y por ende tenemos que construir nuestra libertad financiera mantenemos nuestros gastos y comunes impuestos nuestro flujo de caja es 1320 bueno en el cash flow de este 101 era 1110 pero porque aquí hay más porque tenemos un activo sí que es un duplex entonces es un poco más lo cual nos da un buenos indicadores que eso es lo que tenemos que duplicar en la vida real tenemos que salir nuestro salario nuestros gastos y cuál es nuestro flujo de caja después de hacer todo nuestro presupuesto personal ok ahora acá están las obligaciones tenemos deudas claro que sí tenemos que pagar una hipoteca o de cuota de la escuela porque somos profesores y bueno pues muchos de los profesores que viven en norteamérica pues tienen deudas estudiantiles no bueno ahora las deudas estudiantiles son son extremadamente fuertes lo cual quedan en deudas para toda su vida pero acá te muestro un indicador de acuerdo cuota del auto también tenemos que pagar el auto las tarjetas de crédito deudas menores inclusive otras deudas atrasadas como se ejemplifica en otros escenarios pero de acá estamos dando un modelo poderoso práctico real de lo que simboliza un presupuesto y un estado financiero y un balance general ok así que esto es lo que tú tienes que desarrollar antes de construir tu propia empresa escúchame con atención por favor y no me canso de repetirlo si no tienes un estado financiero personal que tú sepas porque el banco lo sabe pero tú quizás no si no lo tienes como esperas construir una empresa si mucha gente construye empresas y de verdad por eso las estadísticas se cumplen lo que dice Robert Kiyosaki 9 de cada 10 negocios que inicia fracasan en los primeros 3 a 5 años es increíble y por qué Jairun porque este es el simple principio no tienen en cuenta la parte contable no hacen su presupuesto personal entre otros en fin no quiero discutir con eso con ese tema pero espero que comprendas hasta aquí de acuerdo y como es que este poderoso juego no subestime su sencillez su parte dinámica sus colores primarios porque de verdad en serio hasta un niño te puede enseñar si un niño te puede enseñar no importa si es que la persona con la que estás socializando tiene 5 años 20 años 22 si realmente su comportamiento maduro en el aspecto financiero es superior a ti aprende de él si ok ok bueno vamos a continuar le vamos a dar cerrar y le damos opción a nuestro compañero aquí nuestro turno señores ya vamos a comenzar en este escenario tenemos dos ejemplos de acuerdo dos ejemplos bastante poderosos flujo de caja y capitalización o capitalizarse a diferencia del 101 ese que el 101 había negocios grandes y negocios chicos acá es flujo de caja y capitalizarse ahora cuál es la diferencia Jairun que capitalizarse puede ser cualquier tipo de negocio y flujo de caja también que genere ingresos el flujo de caja recuerden que es ingreso pasivo lo aprendimos en las lecciones anteriores y capitalización puede ser ganancia de capital es donde más se enfoca o sea en términos generales una compra y una venta el flujo de caja es ingreso que trabaja para ti siempre explico como la vaquita si la vaquita te da leche si y tú vendes la leche mes a mes o semanal diario no importa pero ese se llama el flujo de caja que produce ingreso pasivo trabajes o no tú vendes la leche en cambio capitalizarse es como si estuvieses vendiendo la vaca o sea gana solo una vez pero si no te procura paz o no te preocupas o no te enfocas en que ese dinero trabaje constantemente o siga produciendo pues tienes el riesgo de perderlo de verdad chicos también me ha pasado realizar una venta bastante jugosa no me enfocaba en continuar invirtiendo o reinvertiendo que se le conozco como el interés compuesto de hecho eso ya lo vamos a ver más adelante sino que simplemente lo gastaba y ese es un pésimo hábito está bien emocionarse pero no caigamos en la paralización financiera que es gastar y pensar que ya vendrán nuevas oportunidades tenemos que tomar acción las oportunidades llegan pero si no lo sabemos discernir pues se puede pasar entonces capitalización es vender la vaca toda la carne la vaca entera y generar una ganancia en base a esa venta y el flujo de cajas es como un alquiler no un arriendo vender la leche o sea que la vaca sigue existiendo al tú ordeñar la vaca no la mata simplemente le está sacando un derivado de la vaca y se lo explica muy bien lo que es aquí en sus libros un derivado y que sencillo explica no lo saca de la leche si o sea sacan la leche un derivado de la vaca y lo vendes si entonces eso significa flujo de caja mejor entender ahora vamos a utilizar capitalización para ver si podemos generar un aumento de nuestro efectivo disponible de acuerdo excelente acciones un artículo publicado dice que está sobrevaluada los inversores salen de sus posiciones con la noticia ahora ojo con esto mientras nosotros vamos investigando esta oportunidad de negocio el mercado financiero de esas acciones puede haber bajado o subido tiene que estar pendiente le vamos a actualizar acción y podemos visualizar que acaba de aumentar ves acaba de subir nuestras acciones a pues un dólar o dos dólares tiene 20 21 dos dólares acaba de aumentar podemos venderla claro que sí o podemos esperar a que suba más la tendencia cuál es que suba o que se mantenga en estos picos tenemos que visualizar estos picos señores ahora cabe destacar que cuando hay un pico bajo entonces va a subir un punto otro punto y otro punto estos son los colores no en vano si colocan estos colores verde azul si este verde azul entonces que significa que estamos en azul y viendo el comportamiento va a subir un verde y hasta un azul y cuando llegue a nuevamente azul recién lo venden o puede que nos equivoquemos estamos validando una hipótesis ok así que le damos cerrar y vamos a visualizar esta acción muy bien 68 la acción aquí está si no me equivoco acción 68 su precio ha subido bastante la tendencia es de que va a bajar bueno no nos confiemos así que vamos a darle rechazar y continuamos con nuestra compañera de acuerdo muy bien nuestra compañera ve que se le acaba de tocar una crece de tierra en agreste y vamos a visualizar ahora nuestras acciones ufff nos tocó un capricho pero antes vamos a visualizar listo acabamos de visualizar ahora subieron a 25 dólares ahora mire este es un dato que no lo sabía chicos pero fíjense nada más como les había dicho se cumplió la hipótesis acabamos de validar la hipótesis si observando el comportamiento del mercado si que significa que tenemos colores de azul y verde azul y verde o sea se ha comportado de la misma manera en estos tres picos si que este puede subir y ahora va a bajar probablemente baje si si nosotros no gestionamos nuestras emociones correctamente y no visualizamos el historial si hay una frase que me gusta mucho que dice el que no aprende de la historia está condenado a repetirla bueno ya conocemos esta trayectoria esto es muy probable que se repita si o puede que no así que en vez de generar una esperanza sabiendo que puede bajar lo vendemos y más adelante lo podemos comprar cuando esté baja las acciones ok así que le vamos modificar y acabamos de vender todo perfecto acabamos de recibir 7500 dólares que nos va a ayudar para este de alguna otra manera este cumplir nuestro capricho mira el capricho que nos ha tocado vacaciones en familia es hora de visitar todos estos fantásticos lugares de los que hablaste durante años 2000 dólares cuesta toda la vacaciones en familia pues no está mal no digo que el capricho sea mal porque nos da dos opciones pagar en efectivo o pagar a crédito si le damos pagar el crédito estamos acarreando una deuda a largo plazo lo cual Robert Kiyosaki en sus libros aconseja no hacerlo no construyas pasivos construye activos vamos a seguir esa filosofía ese consejo de un sabio que vale la pena ponerle cuidado vamos a pagar efectivo y vamos a continuar con nuestra compañera muy bien y listo señores caemos en bebé no hay problema si tenemos una razón para seguir adelante nuestro flujo de carga disminuye eso ya lo hemos aprendido en lecciones anteriores que es un activo y que es un pasivo muy bien así que nuestro turno y con esto terminamos es importante que paremos hasta acá para que podamos visualizar nuestra operación que estamos pasando oferta oferta sorpresa dice el vecino de al lado de tu duplex que trae un flujo de caja de 210 dólares ofrece pagarte 150% de su costo si aceptas le vendes la propiedad a 84 mil dólares interesante pero nosotros no tenemos a no si tenemos tenemos un duplex claro 84 mil dólares antes de poder hacer una venta antes de que vendas la vaca la casa lo que tú quieras tienes que ver cuánto estás pagando por ella mensualmente y el otro indicador cuánto es la deuda total que estás pagando por esa casa si mucha gente comete el horror por la ansiedad de recibir dinero es venderla a un precio muy inferior a lo que te ha costado bueno nuestro duplex tiene una hipoteca de 49 mil dólares y nos está ofreciendo 84 mil vamos a restar 84 mil menos 49 mil estamos hablando de 35 mil de ganancia líquida si buen negocio tenemos que visualizar bien esta carta leamos lo otra vez el vecino de tu duplex que trae un flujo de caja de 210 dólares ofrece pagarte el 150% de su costo si aceptan le vendes la propiedad por 84 mil dólares bueno no dice ninguna otra cláusula más por eso es importante que antes de vender visualicen las cláusulas de acuerdo hasta las letras pequeñas ese es un tema que los corredores inmobiliarios lo dominan mejor que yo en mi experiencia y hasta donde he podido trabajar no me dejarán mentir los que están desarrollando negocios inmobiliarios de acuerdo así que es importante que negocio inmobiliario es tanto rentable generar renta de este alquileres como ventas de casas ok vamos a darle vender y acabamos de renunciar a nuestro flujo de caja esa es la condición ya le pertenece a esta persona de 210 pero acabamos de recibir un capital significativo de acuerdo vamos a darle cancelación acá listo restauramos si nuestro flujo de caja disminuye pero ya tenemos un buen capital para generar ganancia de capital perfecto entonces ya hemos ganado un capital significativo de 49 mil dólares si ahora vamos a parar hasta acá vamos a guardarlo y de hecho me lo voy a anotar vamos a ponerle acá este cash 202 parte 1 listo 202 parte 1 ok le damos guardar y listo salimos pero antes de salir quiero que visualicéis nuestro estado financiero presten mucha atención a pesar de que hemos vendido nuestro activo lo cual no está mal mucha gente fanática del ingreso paseo dice pero Jairo se supone que para salir de la carrera de la rata tienes que conservar tus ingresos pasivos aumentarlos bla bla etcétera y en cierta forma es verdad pero necesitamos un capital positivo lo cual y lo suficientemente positivo y significativo creciente ya para comprar más activos que nos genera un ingreso pasivo superior a lo que teníamos anterior eso es ver el futuro señores si si esta casa me producía 210 dólares y yo sé de otras oportunidades que me pueden dar 500 dólares entonces vendo esa casa y concentro en comprar la otra casa a un precio cómodo a lo que he vendido entonces ustedes tienen que hacer este hábito yo sé que no es sencillo y da hasta veces pereza pero es lo que tenemos que hacer para progresar financieramente conseguir la libertad financiera no es barato necesitas educarte pero es importante tener un mentor al lado tuyo y yo de alguna otra manera quiero ayudarte a que tú puedas encontrar oportunidades de inversión si desarrollar negocios digitales en la industria inmobiliaria en marketing en la bolsa de valor yo te puedo orientar a docentes a mentores que te van a ayudar en este proceso o te van a dar ese conocimiento que ellos ya tienen mucho más experiencia que yo y que va a cumplir este principio que hablamos en el cash flow que es conseguir y elevar el bienestar financiero de la humanidad y en este caso en Wallstrom Company elevar el bienestar financiero de toda familia entonces chicos compartimos el mismo objetivo y esto es lo que quiero que entienda cuál es el error que comete mucha gente agarra su efectivo ganado obviamente tenemos un flujo de caja positivo inclusive el banco nos puede prestar más caemos en el error del despilfarro nos prestamos 10 veces nuestro flujo de caja 930 por 10 serían aproximadamente 9300 más 41 mil 470 más 41 mil 470 tendríamos un capital de 58 mil dólares pucha es un capital bastante interesante no pero señores estamos vamos a pagar esa deuda casi por el resto de nuestra vida ahora si es que ese es tu caso no te preocupes recuerda que para todo hay solución y si hay solución para todo cuál es caro cuando la persona no tiene flujo de caja o su flujo de caja es cero y está inclusiva en negativo lo que tienes que hacer señores es hacer ventas si ventas lo suficientemente que te den una comisión apalancarte por una industria o por una empresa ya sea x como corredor inmobiliario como pero recuerda una cosa caballeros necesitas entender y comprender y educarte financieramente antes de proceder a realizar un negocio porque si no entiendes esta base por más que te paguen la deuda inclusive se los digo por experiencia pagué la deuda de la persona que más amé en esta vida y tú crees que le ayudé por supuesto que no no le ayudé a pagar su deuda porque a pesar de que yo le requiere totalmente su deuda la persona entró en nuevas deudas entonces el problema no es la falta de dinero es la carencia del conocimiento del mismo ok así que vamos a dar de cerrar ya nos ganó la hora señores tenemos que salir y bueno vamos a interiorizar en estos pilares fundamentales listo me voy a colocar acá espero que me puedas ver bien perfecto muy bien señores entonces como les estaba diciendo es la carencia si de la misma si la persona tiene unos hábitos malos entonces por más que le pagues tus deudas va a entrar nuevamente en el mismo círculo vicioso pero hay otro escenario un escenario que realmente me estremece el corazón que es el de las traiciones los empresarios pasan mucho eso depresión financiera y cuál es esa depresión financiera Jairo no te entiendo es cuando tus socios te traicionan te juegan sucio tu abogado te estafa tu contador te roba y te deja con unas deudas a tu nombre inclusive verse como el resto de tu vida en serio Jairo así es y la gente estos empresarios genuinos caen en depresión y mandan todo a la mierda o tiran la toalla y no se le va o complicadamente se le van y es donde muchos inclusive a pesar de ese porcentaje renuncia y se doblega y acepta ser esclavo de su jefe o se consigue un jefe me dejo entender entonces pocas personas se levantan y dicen no juré en esta vida no trabajar para alguien si así que yo voy a ver la manera voy a levantarme nuevamente por eso luego es el ave fénix en este canal porque yo soy una de estas personas que fui traicionada fui subestimada fui estafada entonces dije tengo que comenzar de nuevo me deprimí en serio la depresión es un estado bastante fuerte no se lo aconsejo a nadie pero para que tú salgas de ese hoyo nadie lo va a hacer sino tú mismo así que espero que esta información te ayude querido emprendedor espero que nunca lo olvides necesitas educarte financieramente y si quieres desarrollar negocios digitales junto conmigo llevarte de la mano porque yo sé lo que es comenzar desde cero yo sé lo que es que te traicione, que te estafe, que te subestime y que te digan nunca vas a cumplir tu sueño, nunca vas a ser millonario, pisa tierra, deja esos sueños banales, estúpidos entre otras cosas que inclusive tu propia familia te desalienta entonces ten mucho cuidado que veo emprendedor si vas a escoger ser empresario ese es el riesgo que vas a correr y estafarse o ser víctima de una estafa es difícil predecirlo puedes reducir el riesgo claro que sí pero todos somos vulnerables ante una traición y es inevitable señores, inevitable totalmente porque mientras conocemos a profundidad y dominio del mercado financiero, construimos más activos técnicos, deudas, velocidad en las decisiones, etc. corremos el riesgo de que la persona que está haciendo nuestra gestión tributaria nos juegue sucio corremos el riesgo de que nuestro socio principal pues te robe la marca o se robe tus clientes tus vendedores también te juegan mal, tú tienes que prepararte, pero Jairo ¿cómo reduzco ese riesgo? pues tienes que seguir conociendo gente, tienes que continuar conociendo personas y confías a cosas que eso lo aprendí de un libro bastante poderoso, si esta persona te falla tienes que tener un respaldo se diversifica no solo en los ingresos sino también en el personal me dejo entender y yo sé lo que se siente comenzar desde cero, por eso mi lobo siempre va a permanecer como el ave fénix porque el ave fénix a pesar de que ha sido destruido, acabado, dentro de las cenizas renace aún más fuerte si caballeras, así que espero que esta información te ayude en esta ocasión no te olvides darme un rico like, compartir la información con las personas que más necesitan este mensaje y si deseas desarrollar un negocio conmigo, yo te voy a orientar paso a paso y te voy a decir una cosa, aprovecha esta oportunidad, porque estamos finalizando el 2021 y este 2022 tiene que ser poderoso, tiene que ser rentable y tenemos que salir de nuestro hoyo financiero me estoy dedicando a ayudar a la gente que tiene apuros financieros, si, porque yo lo estuve también y te quiero llevar de la mano y quiero que aproveches esta oportunidad, porque cuando la comunidad empieza a crecer si, entonces va a ser muy difícil que te ayude, si, ya voy a tener un equipo que te va a enseñar va a ser todo dinámico, obviamente van a haber muchos más beneficios, pero lo importante es que tu vas a tener la oportunidad de trabajar junto conmigo, si esa es tu decisión, entonces en la descripción de este video te voy a colocar el link, si, de mi grupo privado, de Whatsapp para que tu puedas descubrir los negocios digitales, lo cual ahorita yo estoy desarrollando donde no necesitas invertir en publicidad, se está desarrollando un proyecto bastante poderoso para que tu puedas conseguir prospectos, clientes, porque recuerden que para salir de nuestro hoyo financiero tenemos que vender más, pero antes de vender más, tenemos que estructurar nuestro plan financiero nuestro plan de acción y empezar a generar contenido, meterle información que atraiga a los prospectos porque las ventas se tratan de eso, atraer, llamar la atención, para que vayan a tu perfil de Instagram y lo cual, te voy a decir una cosa, tienes que aprender a utilizar Instagram, TikTok, YouTube cualquier plataforma de red social que está en tendencia, ok? entonces, quiero terminar en esta ocasión a que invitarte a que formes parte de mi equipo de campeones equipo de Wallstrom Company, si, el AVE Fénix, donde te vamos a ayudar paso a paso a que puedas construir tu propio ingreso pasivo cumpliendo con los principios que nos enseña Cashflow porque de eso se trata, ahora, pero Jairo, yo quiero emprender en negocio inmobiliario pues perfecto, igual únete a mi grupo porque vas a encontrar productos digitales, mentores porque la industria de la cual yo estoy desarrollando se trata de la educación y la educación significa educación verdadera en el término, en el término de poder construir tu libertad financiera porque tú yendo a la universidad no vas a generar ingresos, más bien vas a gastar y la educación que yo te voy a brindar va a ser muy diferente, va a ser único pago, si, para toda la vida con actualizaciones permanentes y sobre todo con un plan de acción concreta, más práctica que teoría así que chicos, debajo de este video, en la descripción de la misma, te voy a pasar el link para que puedas pertenecer a mi grupo privado de WhatsApp y nos vemos en una próxima lección hasta acá, vamos a ir más adelante, vamos a seguir jugando el Cashflow 202 pero aquí he parado para que podamos visualizar más adelante, continuamos con las sesiones de educación financiera sin embargo voy a estar colocando videos ahora en el término de las ventas, voy a revelar dentro de este canal qué productos tú puedes vender sin necesidad de tenerlo físicamente o entender problemas de las aduanas como el tema de la importación y poder escalar rápidamente para que tú puedas construir tu libertad financiera así que chicos, nuevamente te repito, dale like a este video, comparte la información y nos vemos en un próximo video, chau chau